La Comisión Reguladora de Energía establece que los precios oficiales de venta de combustibles serán los siguientes. En Wimilpan, en Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, de Quisquiapan, Corregidora, Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río, el litro de gasolina magna valdrá 15 pesos con 71 centavos, la gasolina premium 17 pesos con 42 centavos y el diésel 16 pesos con 53 centavos. Entre tanto, en Amarco de Bonfil, San Joaquín, Arroyo Seco, Pinal de Amores, Tolimán, Jalpan de Serra y Peña Miller, el litro de gasolina magna costará 16 pesos con 9 centavos, el litro de premium 16 pesos con 75 centavos y el diésel 16 pesos con 95 centavos. En Landa de Matamoros, el litro de gasolina magna estará en 15 pesos con 34 centavos, el litro de premium en 17 pesos con 8 centavos y el diésel en 16 pesos con 20 centavos. Usted puede consultar los precios del combustible a través del sitio oficial de la Comisión Reguladora de Energía www.go.mx-cre.